Lo hacemos con salsa, lo hacemos con sabor, mira Ándale pues, Angelito y el Bola La banda del hormiguero La Barranco Manía Ahora le ponemos sabor ¿Cómo se llama? Peruzi ¿Cómo dice que se llama Hugo Boss? Señorita Bonita, nada más Imagínate ¿Qué? Imagínate ¿Cómo se llama? Imagínate Póngale sabor Que mis manos son Ándale pues Barcos de papel Ahí están las tremendas Corriéndote Mis niñas Imagínate Señorita Yuri Que mis manos son Póngale sabor Barcos de papel Corriéndote Vamos a darle sabor Imagínate Que tu piel es más Pasa mi compadito Edgar De navegar Anda enfermito Amor mío Vamos a darle con salsa Quiero recorrer tu cuerpo Con mis manos y mis labios Se llama Voy a naufragar En la tempestad Esa para Carmen Canuto Yurí Y las tremendas Póngale sabor Imagínate ¿Cómo se llama? Que mis manos son ¿Cómo son los nombres? Es la magia detrás del micrófono Corriéndote Los adictos más adictos Imagínate Vamos a bailar con la vida Que tu piel es más Para mi esposa Luisita Para mi esposa Luisita Mi pequeño Aideide Mi niña Paola Quiero recorrer tu cuerpo Hasta mi amigo Rafita Club Cartagena Voy a la franja Señorita Sayuri La tempestad de tu vientre Y de tus manos Ándele mi niña Panquecito su panquecita Se llama Imagínate Ándale pues Que mis manos son Barcos de papel Ahí está la tercera de los Gerardos Isla Tiburbanía Imagínate Que tu piel es más La gente de Habana Mambo Mi compadre Producción es a temor Hasta mi compadre joven Quiero recorrer tu cuerpo Mis manos y mis manos Hasta el famoso Niño Gil El Bacón La tempestad La banda de Cuauhté Y barajos Ahora dale salsa, mira Imagínate Los tres puntos Los callen a mozos En tu corazón La banda del arbolillo Siempre con el barranco Gracias Imagínate Luisito Rey Su princesita Leia Ándale pues Hacerme en la mano Los hermanos Reyes DJ Chimis Sonido Richard Quiero recorrer tu cuerpo La banda de Telo Yucar Mis manos y mis manos El maestro Reyes Sí señor En la tempestad De tu vientre Y de tus manos Quiero recorrer tu cuerpo Hace mi compadre Peruzi Mis manos y mis manos Gusanos y gusanas La banda de Telo Yucar El club Cartagena De tu vientre En acción Los amistos Imagínate Más amistos Que mis manos son remandos Barcos de papel Hace mi compadre Recorriéndote Imagínate Diego MB La señorita Sayuri Nos vemos el 13 de diciembre Que se te ha vencado Ande la vida A dormir Las tóxicas del sabor Quiero recorrer tu cuerpo Con mis manos y mis manos Voy a naufragar En la tempestad Mi carnal es tremendito Para los ojos Hacerme amiga Nayeli La patrona Lili Brin Imagínate Ingeniero Pechan Que anclado estoy Y su novia Y soy En tu corazón Su amante Su amiga Su detalle Mándale pues Imagínate Hasta mi niña El Henry Ramírez Que no quiero llegar Los guarners de La Blanca Hacerme en la mano Miguelito Zavala Siempre con el barranco Gracias Quiero recorrer tu cuerpo Con mis manos y mis labios Mándale mi chape Mándale mi chape Mándale mi chape Mándale mi chape Desaparecidos de la previa Tempestad De tu vientre y de mi La tía Eli Quiero recorrer tu cuerpo Mira qué sabor Con mis manos y mis labios Los infieles de Cuauhté Esa es mi compadre Víctor El Proyecto Solidero Póngale atención Imagínate La gente de sonido taboga Los guaponentes Hasta mi niño Suriel Imagínate Los milagones Hoy y siempre Vamos a darle Imagínate Mi canal es Kuka Los huevones y delicados Siempre sabor Caribe y el Barranco Gracias Sonido taboga Imagínate ¿Cómo se llama? Imagínate ¿Cómo puede ser? La banda de Disotec Puerto Rico Navegan por tu cuerpo De su cuerpo De su cuerpo De su cuerpo Como barco a la deriva Imagínate Los emperadores latinos ¿Cómo puede ser? Y David y sus coquetos Te voy a atacar en tu cuerpo Para hacerte el amor Hasta el amor Póngale sabor Imagínate ¿Cómo puede ser? La banda de sonido cibernético ¿Cómo puede ser? Póngale sabor Mis niños Luisito López Hasta mi compadre Richard ¿Cómo se llama? Imagínate Junior ¿Cómo puede ser? ¿Qué milagro? Navegan por tu cuerpo De su cuerpo De su cuerpo De su cuerpo De su cuerpo Como barco a la Imagínate ¿Cómo puede ser? Y después atacar en tu cuerpo Para hacerte el amor Hasta el amor Vamos a ver Imagínate ¿Cómo puede ser? Imagínate Mi canal el ángelo De su cuerpo Navegue Disculpe mi ángelo Un bonito y sensual Comandante Chucky Los dioses de la deserga ¿Cómo se llama? Mi canal el sabrosito De la Huizota La gente del molinito Naucalpan Chochi Mari Daniel Álvaro Imagínate Álvaro Siempre con el barranco Gracias Que mis manos recorran Tu cuerpo Explorándote Como una Acábala sabroso Como dices Que se llama Hace mi canal El rumbo La banda de Querétaro Si pudieras hacer Mi canal el papas Allí en el bacho uno Cuento que sea Para ti Todo lo que te imaginas Sé que lo puedes hacer Si pudieras hacer Hace mi amigo Rafita Club Cartagena De mí Todo lo que te imaginas Miguelito Zavala Y pasión salsera Sé que te amé Acábala 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 Altyazı